¡Suscríbete al canal! 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 Hay que mantenerlos con la Tether Trap Allá adentro No sé que más pensar Por ejemplo ahorita nos fuimos 55 mil de daño Y todo eso fue arrastrando la mira Tratando de dar esos hilos críticos Echándonos a correr con esa Tether Trap Que siempre poníamos en el piso El clúster Ya vieron como traté de encerrar hace rato A un North Star Como que en una esquinita El que estaba volando, el que les dije que voló Y ahorita ya se está tomando Toda la vida en encontrar partida Se está tardando demasiado, demasiado, demasiado Entonces yo mejor los veo Cuando ya encuentre partida Y así se me hace Ah no, ya encontró, ahí está Encontró en Crash Site Un mapa no muy bueno para el North Star Aquí vamos a tener que jugar un poquito más Más para atrás Aquí nos van a encerrar muy 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 fácilmente Vamos a tener que estar atrás de los aliados Aprovechando que tenemos La mayor parte son tanques Menos el otro North Star Vamos a tener que tratar de Dar los tiros a través de nuestros compas O sea no darles directamente a ellos Sino tratar de Por ejemplo ahorita aquí al compa Le vamos a dar así Que nuestro tiro pase Y luego él se trague el daño de los enemigos Aquí nuestros compas Están estorbando mucho Entonces mejor vamos a decidirnos por acá Con el compa que está solito Completamente solo Vamos a poner la Tether Trap ahí Por si alguien quiere subir Que no le salga muy bien Aquí están viendo que si nos están Se están metiendo mucho Enfrente de nosotros los compas Aquí vamos a encerrarlos con ese Cluster Como ya les había dicho Ah Crux ya está entrando Va a estar tanqueando un poquito El daño con ese Scorch Y aquí hay otro Hay un Legión Lo vamos a meter el Cluster No se tragó todo el daño del Cluster Se echó a correr allá atrás Y este Legión nos va a terminar ganando Yo lo sé No de hecho nos terminó destruyendo el Ion Y hasta el final fue cuando el Legión Decidió meterse ahí sobre mi Mi trampita Y cuando se eyectó Aquí miren al compa Él se está jugando bastante Bastante defensivo Se está quedando atrás Obviamente trae un North Star Aquí Warrior Valentín Está tratando de ver Se hay enemigos A Crux se sacrifica por el equipo Ahí hay un piloto A su izquierda Jugué bastante mal esta ronda Con el North Star Sass Debí de haber jugado más Como yo lo dije Y no con lo que saliera al momento Ahí está Ya ganamos la ronda Vean Él luego luego también quemó su núcleo A pesar de que no trae Viper Thrusters Lo quemó bastante bien O sea su núcleo Ah perdón Es que me estoy sintiendo un poquito mal Voy a tratar de poner Las Cedar Traps Un poquito más Más escondidas Y más hacia los enemigos Ahora sí me voy a ir Por la izquierda Porque allá a la derecha Se fueron todos los compas Y ahí estuvo Estuvo bastante complicado Poder pasar Vamos a aventar la Tether Trap De una vez No está tan escondida Pero al menos Está hacia los enemigos Este Ion Va a estar muy difícil De pelearle Pero al menos Lo vamos a mantener Ahí con daño De nuestro clúster Ya casi está destruido Literal Ya no le queda mucho Aquí vamos a poner otro Y vamos a agarrar esta pila Para ya tener nuestro núcleo Y aparte tener escudos A este le vamos a echar El núcleo Aunque levante el escudo Va a estar destruido Ya su titán Y vamos a ver Si le podemos hacer Oh no Árbol Árbol No, no le pudimos hacer El tocapelotas Llegó muy alto Su piloto Oh, no pudimos tampoco Pasar el clúster Por ahí En medio de esas dos Como paredes cerradas En medio de esa cueva Aquí para pelearle Este Scorch Vamos a tener que levitar Encima de su fueguito Zaz, ahí está Acrux le tiró bien El núcleo Vamos a agarrar Otra vez esta pila Más escudos Más núcleo Vamos a tener El 91% De nuestro núcleo Y aparte escudos Ahí está A este ya le vamos a quemar Luego luego el núcleo Y ahí está Ya nos lo llevamos Estamos volando a través De una pared Bueno de un piso Más bien Y Vamos a Ahora nos van a cambiar De lado Si le queremos Pelear a un legión Mejor no No lo hagan Este Legión es el Counter completo Completo al 100% De Northstar Si vamos a pelearle A un Ion Vamos a tratar de Tampoco pelearle O sea si le llegamos A pelear Hay que tratar De disparar Y escondernos Luego luego Porque sus tiros Igual van a salir Muy rápido Y él tiene más puntería Hacia los críticos A un Scorch Hay que volar Encima de su fueguito Hay que Alejarnos de su escudo Hay que ponerle Los Clusters En el piso Para que no nos empuje Tanto con ese escudo Para pelearle A un Ronin Es lo menos importante Aquí estoy encima De un compa Que no me deja pasar Desde hace rato Ahí está Miren Le ponemos el Cluster Para que no nos empuje Y aquí ya Warrior Valentin Lo ejecuta Vamos a tratar De volar por encima De él Para ver si ya podemos Pasar al fin Y a ver Aquí otra vez Nos está estorbando Vamos a tratar De volar encima De los compas Para pues al fin Ya pasar Aquí ya tenemos El núcleo Y como saben Luego luego Lo vamos a tratar De quemar Ahí está Ya los encerramos Bien con ese Cluster Con esa trampa Aquí vamos a entrar Y le vamos a tirar Este núcleo Espero que no nos ejecute Pero le vamos a hacer Lo más de daño Que se pueda Antes de que él Nos destruya a nosotros Aquí nos está disparando Un Tone Desde la espalda No Nos terminó destruyendo Quién sabe qué Ah nos terminó Destruyendo él De una manera Muy extraña Pero traemos Lo más de daño Que se puede Del equipo Este Tratamos de jugar Bien Encerrarlos Con la Tether Trap Este Al momento de poner La Tether Trap Le pusimos el Cluster El Legión Se trago demasiado Daño De hecho Él ya tiene Núcleo Tiene escudos Y se lo va a echar A Warrior Valentino Más seguro Sí Más porque puso su escudo Y luego se aventó Directo Hacia el núcleo Ahí está A Crux Ya también Lo está empujando Mientras Warrior Valentin Mantenga a su Titán En pie Vamos a ganar Por mayoría De Titanes Entonces Este Si Encerramos bastante bien A Legión Al Scorch Al final Nos terminó Dando un tiro De Pues un ¿Cómo se llaman? Un mártir De esos que Antes de morir Te dejan un tiro O una granada Pero hicimos bastante daño Con ese clúster Encerrándolos El mismo Legión Se bloqueó Su propio Núcleo inteligente Cuando puso Su nube eléctrica Ahí está Ya ganamos Por mayoría De Titanes Y nos fuimos Con más de daño Por si no lo saben Tengo otros dos tips O en otros dos videos De tips Para mejorar Con este Titan Si gustan verlos Ahí están en el canal Van a tener Aproximadamente El mismo título Que el que le voy a poner Ahora Y como ustedes Ya saben Yo espero muchísimo Que les guste este video Saben ustedes Que los veo Hasta la próxima Espero que les sirva Y se la lavan Perros